...del metro, con el cual Maracaibo, como que querrá unir, el kilómetro 4 con la vía de calidad y la curva de morir, con la expansión de acto de manera con los 300 personas en los municipios de San Francisco y Maracaibo, y que podrán promoverse la zona industrial y Maracaibo. De igual forma, se estarán aprobando 126 millones más, un total de 266 millones en el cual, señor presidente, para que se fomenta a conciliación... Hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello, que encarna el odio, la represión, el fachismo que él quiere acusar al resto del país, que no reconoce lo que ha sido nada más y nada menos que la expresión de nuestro pueblo el 14 de abril, y él es quien ordena.